Hello, hello amigas. Muy buenos días. ¿Cómo están hoy? Espero que estén muy bien. Nosotros venimos saliendo de la iglesia ahorita y andamos por aquí. Estamos con Subway. ¿A dónde estamos? Estamos con Subway. Con Subway, ¿verdad? Sí. Pasamos a comprar Subway. Pasamos a comprar Subway porque salimos con un poco de hambre. Y por allá adentro están mis hombres, Sammy, David y su papá. Y por aquí nos quedamos el bebecito Suri y yo ansiosamente con muchísima hambre porque ya es un poco tarde y solamente hemos almorzado. Desayunado en la mañana y ya ahorita son las casi 3 de la tarde. Ya es tarde. Y ahorita vamos a ir a la casa. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué hicieron su dominguito? Nosotros el domingo lo dedicamos para ir a la iglesia y darle un tiempo a Dios. Y Suri está enojado porque las quiere saludar. Se los voy a pasar, ¿eh? No quiero agarrar. ¿Tú lo quieres agarrar? Sí. Hola, amigos. ¿Tú tú? Hola, amigos. ¿Tú tú? ¿A mí estás feliz? ¿Sí? ¿Estás feliz? Sí. Dile, ¿y fui a la iglesia? Sí, a la iglesia. Estuve en la escuelita. Fui en la escuelita. ¿Te portaste bien? Sí. ¿Muy, muy bien? Sí. También me dio los amigos en mi dedo. No, no le pongas el dedo porque no te van a ver tu carita. Tírales un besito a las chicas. Rico, dile chao. Chao, amiga. Chao, mi casa. ¿Puedo ir para acá? ¿Se te va? Abrochate, Davicito. ¿Estás happy, Sury? ¿Estás happy? Gracias, papi. ¿Te gusta Zapo y Sammy? Sí, mucho. ¿Ya te abrochaste, Davicito? Tengo un avión. Tengo un avión. ¿Tienes un avión? Gracias, papi. Y por aquí está el mío, miren. Tengo las papas. Tengo muchas papas. Y Sury tiene sus papas. Están muy bien. Sí, tienen mucho. Tienen mucho. Están muy bien porque es un poco saludable, un poquito mejor que el Happy Meal de McDonald's porque estos son con verduras y, bueno, las papitas. Me gusta con un cream pepper. ¿Sí? Seguro. Seguro. ¿Verdad? Uy, te veo con papas. Yo te veo con papas. Si, en Zapo y solamente, ¿verdad? Sí, de verdad. Yo agarré estos. Están ricas. No pude estos. ¿Y tú, Davic, qué agarraste? ¿Qué? ¿Qué agarraste tú? El sapo. ¿No agarraste chips? Sí, 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 pero... ¿Son doritos? Sí. Oh. Siempre. Siempre doritos. Pues, bueno, ahorita vamos para la casa y vamos a comer allá. ¡Sí! Hoy me gusta el sapo. ¿Te gusta el sapo? Sí. Mucho bonito. Yo también, yo también me gusta el sapo. ¿Y por ahí? Y me gusta el sapo. ¿A ti te gusta el sapo? Sí. A mí también. Y a mí también. Ya me está en mi amigo Chuyu. Y Sammy ya anda un poco relax. Por eso no quiere, no quiere soltar sus manos. Aprovecha, David. Hola, ya me estoy comiendo. Muy bien, David. Muy bien. Y otro poco. Y por aquí está el mío. Hola, hola, amigas. Ya andamos otra vez aquí en el carro. Venimos a comprar a la casca. Venimos... ¿En el foco? Sí, ¿verdad? Bueno, ya estamos aquí en los estacionamientos. Venimos a comprar lo que compramos normalmente cada semana o cada vez que se nos agota el agua. Venimos a comprar agua. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tortillas? No, tortillas. No, pan para el... No, digo, peanut butter y pan. Y algunas otras cositas. Así que ahorita vamos a entrar a la tienda y regresamos. Ya no los bloqueo adentro porque ya las he llevado un montón de veces ahí. Y pues es lo mismo, ¿verdad? Así que vamos a ir a comprar las aguitas y todo lo que se nos atraviesa en el camino. Y como pueden ver, Sammy se cambió y se puso una ropa similar a la mía. Ando de azulito igual que mamá, Sammy. ¿Te estás comiendo mi pelo? Y por allá está Davidcito. Davidcito sí sigue igualito. Después de aquí nos vamos a ir a lavar el carro, yo creo, porque ya anda súper sucio. Y lo vamos a llevar a lavar. Bueno, nos vemos en un ratito. Bueno, como pueden ver, estamos en tremenda línea. O en tremenda cola. Para pasar a echar gasolina. Vamos a cargar gasolina y tal vez después de aquí vamos a ir a lavar el carro. Porque como pueden ver aquí, por aquí, por aquí, no sé. Aquí se ve un manchón de los insectos volando que se estrellan en el parabrezas. Así que tal vez después de aquí vamos a ir a lavar el carro. Bueno, ya nos vamos acercando un poquito más. Entonces, seremos los próximos en cargar gas. Pero como pueden ver, la línea por allá atrás sigue y sigue. Por acá también. ¿Por qué hay mucho tráfico aquí de gasolina y eso? Es porque es más económica aquí en la Costco. La gasolina es más barata. Por eso siempre hay muchísima gente queriendo cargar gas. Por fin, amigas, ya estamos cargando gasolina. Estaba la cola tremendísima. No sé por qué, pero... Bueno, normalmente aquí en la Costco siempre está así súper lleno. Por lo que les decía anteriormente. Porque está más barata la gasolina. Pero ahorita ya vamos a terminar de cargar. Y tal vez no nos vamos a ir a lavar el carro. Yo creo que sí va a dar tiempo. Todavía son las cinco y media. O entonces vamos a ir para allá. Yo soy Tuchu. Yo soy Tuchu. Yo soy Tuchu. Hola, amigos Tuchu. Pues yo hice el buquito más de hacer un gasolina. Y mi papi me miran. Me miran igual. Abráchate, te da besito. Bye, amigos. Bye, amigos. 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 3, 4 1, 2, 3 ¡Gracias!